Soy soldado de Levita Soy soldado de Levita Me incorporan a las pilas por una mujer bonita por una mujer bonita que burló la vida mía Soy soldado de Levita Soy soldado de Levita Soy soldado de Levita Soy soldado de Levita Me incorporan a las pilas por una mujer bonita por una mujer bonita que burló la vida mía. Corazón apasionado, disimula tu tristeza, disimula tu tristeza, corazón apasionado, que el que nace desgraciado desde la cuna comienza, desde la cuna comienza a vivir marxilizado. Corazón apasionado, disimula tu tristeza, disimula tu tristeza, disimula tu tristeza, corazón apasionado, que el que nace desgraciado desde la cuna comienza, desde la cuna comienza a vivir marxilizado. Martirizado. 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 Gracias.